No, no creo que lo regalamos, creo que nos descuidamos un poquito. Creo que tuvimos oportunidades de irnos arriba en el marcador, pero como digo, si no la metes en cualquier momento te puede meter el gol y eso así lo pasó, tuvimos un contragolpe, tuvimos para meterla y en eso de regreso estuvimos y no metieron un gol, pero así es parte del fútbol y creo que en el segundo tiempo hicimos un gran esfuerzo, nunca bajamos los brazos y sacamos el empate. Vi el Anden con el balón e hice el movimiento al espacio porque sé que el Anden si tiene el balón y hace el movimiento te va a dar el balón y jugó un balón bastante excelente para Josie Alte y no puedo parar de hablar de la importancia de Josie. Josie, esa manera para elevarse y jugar ese balón, nos dio una oportunidad de dar ese gol. La verdad, yo lo único que vi es que un buen centro y llegamos y metimos el gol, pero creo que él es el único que sabe lo que marcó, queda en su conciencia y como te digo, nosotros hicimos un gran partido, tratamos de ganarlo, pero lo bueno es que empatamos y todavía estamos adentro en eso. Gracias. Gracias.